La prevención al delito ha tenido un aumento de llamados por casos de violencia familiar y de género. La situación se torna complicada al interior de los hogares, lógicamente, por la situación. Pero los llamados se han atendido con prontitud y no somos la única área que recibe este tipo de solicitudes. También contamos, el municipio cuenta con su dirección de mujeres. Atención a la mujer, que también coadyuva con nosotros y además del DIF municipal, que también es un área que coadyuva para la atención pronta de las mujeres sanandresense. ¿Cuántos reportes a la semana? Durante la semana pasada tuvimos ocho reportes. ¿Es el promedio? ¿Casi uno diario? Casi uno diario, sí. El promedio está en cinco, más o menos, seis reportes. Y, este... Está el fin.